Hola chicos, me llamo El Niño Conmigo Tengo lentes porque así me llamo El Niño Con Lentes En fin, bienvenidos a Locura de Caricatura Se preguntarán, ¿qué estuvieron viendo? ¿Qué estuvieron viendo en esta pantalla lo que vieron? Bueno, su nombre es Roger Rabbit Conozcan a él Es gracioso, ¿no? Muy bien, ahora continuemos ¿Ven? Este es el comienzo Este es el comienzo de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Piensan que eso es una caricatura, eh? Error Este es la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Está creado en 1988 Está creado por Richard Williams que murió Esta historia dice Hollywood 1497 El desafortunado Eddie Valiant, Bob Hoskins Es contratado para encontrar pruebas de que Marvin Agme Un poderoso magnate dueño de Bujolandia Mantiene sospechosas relaciones con la Femme Pataldi Jessica Rabbit Esposa de Roger Rabbit La superestrella de los estudios Maroon Cartoon Y esta película recibió cuatro premios de la academia Después de su éxito Crearon cortos Mostrados antes de la película principal Por ejemplo Conejo en la montaña rusa Lanzado en 1997 Y mostrado antes de Dick Tracy Una película de Touchstone Pictures Y esto es el comienzo Y así fue locura de caricatura Espero volver a verlos pronto Y este es niño de lentes saliendo Con un mensaje No, 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 descuiden Descuiden, tranquilo, tranquilo Cuidado Es una hermosa sonaja No, no es eso No es demasiado La verdad Le agradezco muchas gracias Pero